qué tal vídeo videntes bueno el vídeo de hoy es un tip que quizás muchos conozcan pero que a mí me lo incentivo en miguel que es un suscriptor y que bueno estamos hablando de sargentos prensas broches de ropa todo para pequeñas pequeños trabajos sobre todo con madera para cuando se hacen en chapados o para pegar pequeñas piezas sin que mantenerlas en su posición y bueno yo ahí expresé mi preferencia por los sargentos y expliqué el por qué hay un vídeo en cuanto a las prensas de presión que son plásticas y que no es que no las use pero no son mis preferidas no me resultan de las más efectivas y prácticas también usé broches de la ropa también he utilizado alguna digamos de tipo sargento con tornillo este pero me hizo recordar miguel que también se utilizar los cocodrilos los llamados vulgarmente cocodrilos que hay de diversos tamaños me empecé a revolver y sabía que yo tenía algunos en algún lado obviamente que estaban con cosas de electricidad pero bueno más que eso no recordaba así que bueno tengo todo en recipientes ustedes ya saben bueno finalmente los ubique y encontré estas dos que pertenecían al inversor el inversor ya no está con con concorrito está directamente la batería con bornes así que bueno los tenía guardados son he estado probando tienen buena presión la verdad que es una buena idea la utilización obviamente que para un determinado tamaño de piezas por ejemplo aquí si yo quisiera en estas dos maderas digamos adherirlas si producir un enchapado con este terciado perfectamente podría alguna vez que se provoca la en la aplicación de la cola de carpinteros y con la vinílica colocaría estas prensas aquí y las mantienen perfectamente pero como soy un poquito maniático sé que éstas pueden marcar por eso me gustan mucho las de madera si los broches de ropa digamos pero para este espesor un broche de la ropa no no sería digamos posible utilizarlo y éstas tenían obviamente los termocontraibles que vienen en la parte posterior así que si los saqué lo que voy a hacer es colocarlos en la parte sin necesidad de calor creo yo los voy a poner a presión si hasta donde de más o menos ahí y bueno voy a tener la idea es que estén protegidos para que no dañen o dañen lo menos posible el material que suele ser puede ser plástico pero normalmente suele ser madera de algún tipo no puede ser este terciado puede ser de alguna madera para enchapar así que ahí está con lo que nos voy a colocar de esa manera inversa en vez de estar en la parte trasera los voy a colocar sencillamente de ese modo para que al aplicarlos no marquen la madera o sea costo cero la verdad que le agradezco a miguel que me haya hecho recordar esto creo que tengo alguna otra que tendré que buscar ahora voy a proceder a hacer lo mismo con con ésta quedarán de distinto color pero es lo que menos importa ustedes saben que a mí me gusta mucho reciclar y no gastar este no por un tema económico obviamente que si lo tengo que hacer lo hago pero me gusta digamos no contaminar el planeta utilizar lo más posible a veces no es reciclar sino es reutilizar pero dentro de lo posible tampoco soy un loco que bueno que si tengo que comprar una herramienta obviamente la compro pero teniendo esto a disposición y sin necesidad de gastar un peso la verdad que me va a resultar de utilidad así que agradeciendo esta idea a miguel hice este videito y bueno quizás algunos de ustedes lo supieran ya lo están haciendo poniendo en práctica este mecanismo no este método para fijación una fijación obviamente que no es definitiva sino hasta que sé que el cemento ya sea de contacto el cemento el adhesivo que uno utilice yo suelo usar cola vinílica que hay que dejarla lo ideal son 24 horas así que bueno eso fue todo espero que alguno le resulte útil aunque descuento que muchos de ustedes ya quizás lo estén utilizando y bueno me gustaría si saben algún otro método como les ha resultado cuál es su método preferido bueno lo cualquier comentario que me quieran dejar en la caja de comentarios será bienvenida y la responderé a la brevedad por supuesto saludos y hasta el próximo